Con el Hijo de Dios Jesús, gracias damos por su amor. Con gratitud al Cordero Hijo de Dios, con su sangre nos salvó. Con gratitud al Cordero Hijo de Dios, en la cruz nos regiñó. Y aquí el Cordero que quita el pecado, que el cielo y tierra canten el hoy. Dino es el Señor de adoración, alabada al Rey de amor.